Mientras suena, si el ego tu alma lo disfruta El poder del hip hop que escucha Letras que te llevaran afuera Y al más allá mientras suena Si el ego tu alma lo disfruta El poder del hip hop que escucha Letras que te llevaran afuera Y al más allá Y así suena, como retumba, zumba y quema El sonido de cada paso Por las aceras y entre tantos dilemas No hay mejor cura que lo que suena en las diez temas Bombo y caja en la mayor, en la mayor soledad Porque al hablar con uno mismo, nace el mejor rap Hip hop, hip hop, yo 24-7 lo querrás escuchar Siente como invade tu sistema emocional Rap al acostarse, rap al despertar Se siente en el barrio El bombón club, como invade escenarios El bombón club Mientras suena Mientras suena Siente como tu alma lo disfruta El poder del hip hop que escucha Letras que te llevaran afuera Y al más allá Mientras suena Siente como tu alma lo disfruta El poder del hip hop que escucha Letras que te llevaran afuera Y al más allá Y estando allá No habrá problemas del cora De repente somos libres cuando estamos a solas Haciendo rap Se nos pasarán las horas Y así el tiempo esté en contra Eso no importa Con el hip hop Con el hip hop subo peldaños Y así pasen los años Que esta música de barrio Retumbe escenarios 364 días del calendario Y sin horarios Entiéndelo mi hermano Que no es jugar al malo El hip hop es de respeto No para estar loreando En 1, 2, 3, 4 Hasta 5 comentarios De que hicieron lo que hicieron Por supuesto amor al barrio Y ahora son tantos Que por moda lo adoptaron Solo por ser aceptados En el gremio de los tantos Y de tantas que con todos vacilaron Mi hermano El hip hop es tan sagrado Como el aire que respiramos Mientras suena Si te como tu alma lo disfruta El poder del hip hop Que escucha Letras que te llevan afuera Y al más allá Mientras suena Si te como tu alma lo disfruta El poder del hip hop Que escucha Letras que te llevan afuera Y al más allá Hop en house Hop en house